Las divisiones vendieron un finalista. Y hoy nos contaban que el partido que jugaron temprano, la sub-20 de León contra la sub-20 de Pachuca, empataron a tres y fue un partidazo. Fue un partidazo. Hoy los productores de futbolistas para el bien del fútbol mexicano. Sí, sin duda. Vamos con Paco Montes. Tenemos al Gallo Vázquez, le hizo justicia a la revolución. Hola, ¿qué tal, compañeros? Nos encontramos con José Juan del Gallo Vázquez, jugador de los Esmaras del León y flamante seleccionado nacional. Gallo, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento. Ya esperando la hora del partido y ansioso de estar ya en la cancha. También ahora el tema de la selección nacional es una motivación extra para ti. Sí, claro, claro. Siempre viene un extra. Entonces, a dar lo mejor ahorita y ya el día de mañana vemos que va. Precisamente, bueno, van a encarar a un equipo de Pachuca que viene prácticamente en igualdad de circunstancias con ustedes y también, bueno, el morbo de que pertenece al mismo grupo, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que aprovechar ahorita la localía, estar en casa y con nuestra gente. Te verás, Gallo, de todo el éxito y también mañana cuando seas con selección nacional. Así es, Juan. Gracias. Gracias. Estas son las palabras de Gallo José Juan Vázquez. Gallito Vázquez ha sido campeón de todas las divisiones. Gracias. Gracias. Gracias.